Objetivo estratégico 9. Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa. Carmen Alicia Cardoso de Martínez es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia con formación en ética en investigación biomédica y psicosocial. En la Universidad Internacional lideró el Programa Universitario de Investigación en Ética, la conformación de la Red de Bioética y el Centro de Pensamiento en Ética en Investigación. Actualmente coordina la Red Nacional de Comités de Ética en Colombia. El principal desafío que tiene la universidad si hablamos de la ética y de la integridad indudablemente se relaciona con mantener esa confianza que durante más de 150 años ha tenido la comunidad en una institución que es pública, que es del Estado y que garantiza permanentemente que ese ejercicio que hace en la formación, en la investigación, en la extensión tiene un carácter no solamente de excelencia en lo técnico, sino un gran compromiso moral con la comunidad. Un compromiso con hacer las cosas siempre bien, por el recto proceder, por la recta acción, buscando siempre que se construya la institución a partir de acuerdos, a partir de una deliberación abierta, colectiva, interdisciplinaria, intersectorial, intergeneracional, que recupere permanentemente el sentido de la responsabilidad social en lo que hace, en la manera como aborda los problemas nacionales y cómo le da soluciones al país, a la comunidad, a cada una de las personas que de manera esperanzadora se involucran en esta institución. Esto compete, por lo tanto, no solamente a los profesores, a los estudiantes, al personal administrativo, compete realmente a toda la comunidad que constituye un colectivo que está incluido dentro de una institución sólida desde el punto de vista estructural, sólida desde el punto de vista del apoyo que el gobierno permanentemente le da para la utilización de los recursos que se depositan allí y la manera como debe ejecutarlos, como debe promover el desarrollo del conocimiento nuevo hacia unas fronteras que garanticen que esas minusvalías o esas fragilidades de la sociedad puedan irse superando en la medida en que va avanzando el conocimiento. La Universidad Nacional tiene una responsabilidad permanente en la generación de conocimiento que no solamente sea excelente desde el punto de vista técnico, sino que además contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, que contribuya al desarrollo de esos proyectos vitales de las personas, que promueva más allá del bienestar, el bien ser de los seres humanos, de estos colombianos que tienen la esperanza puesta en la universidad pública como una institución transparente, una institución excelente que siempre está de cara al país y preocupado por los problemas nacionales. Responder de manera íntegra, prueba, correcta, solidaria, siempre centrada en esos valores morales que reflejan un ejercicio científico, académico, permanente que garantiza que esa confianza que se ha tenido en la institución durante muchos años se mantenga como lo dije al principio.